¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En donde vamos a abordar el tema, la necesidad de ayuda. Yo recurro a su buena fe, a su buen corazón, para que por favor nos apoye con este caso que le vamos a estar exponiendo a continuación. Antes de que esto suceda, le quiero anticipar que a partir del próximo lunes, Espacio Ciudadano hace un cambio en su programación. ¿Por qué? Porque vamos a usted que tenemos eventos políticos muy fuertes, renovación de gobernador, presidentes municipales y, por supuesto, la legislatura local. Este proceso previsto ya para los próximos meses, pues arranca formalmente en unas semanas más. Y bueno, para nosotros es muy importante conocer a todos estos hombres y mujeres que pretenden ocupar un cargo de representación popular, un cargo que, lógicamente, van a tener que desempeñar de manera digna y, por supuesto, comprometidos con usted. Al menos eso es lo que nosotros esperamos. Y bueno, para abordar estos temas, vamos a hacer en esta primera semana un análisis profundo en torno a estos temas políticos sociales. ¿Cómo? Bueno, pues con la presencia y con la participación de periodistas locales, periodistas oaxaqueños, con quienes vamos a estar analizando precisamente todos estos temas. La intención, bueno, pues es conocer este proceso político que ya se acerca. Este cambio de programación, le anticipo, viene a partir del próximo lunes. Le sugiero que esté usted muy atento. Va a ser muy interesante conocer puntos de vista, opiniones y, por supuesto, hacer análisis en torno al trabajo que han desempeñado quienes, pues en algunas semanas más, unos meses más, van a dejar de ocupar estas posiciones que, pues, son de elección popular. Y bueno, usted sabe que Espacio Ciudadano es un programa en donde solamente atendemos temas de interés social. Hoy vamos a estar conociendo el caso de Gilberto, un joven de 16 años de edad. Él está internado desde hace más de un año en el Hospital de Especialidades. ¿Y sabe por qué? Porque este es un joven que nació en una comunidad de la Mixteca Baja. Es lamentable tener que decirle esto, auditorio, pero muchas, muchas de nuestras poblaciones sufren carencias muy, muy fuertes, sobre todo en la cuestión de la alimentación, la educación y la seguridad social. El caso de Gilberto nos preocupa sobremanera porque él tiene leucemia, leucemia linfoblástica aguda. Este es cáncer en la sangre. Este joven requiere tratamientos constantes y donadores también, muy, muy constantes, porque esta sangre que él tiene en su cuerpo, en su cuerpecillo, pues tiene que estarse renovando constantemente. De otra manera, pues no lograría sobrevivir. Le repito, tiene 16 años. Su familia es una familia de escasos recursos económicos, requieren ayuda. Y yo recurro precisamente a usted, a su buen corazón, para que esté pendiente de este caso. Eso, ojalá y nos pueda ayudar. Hay mucho, 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 mucho en lo que usted nos puede ayudar con el caso de Gilberto. Vamos a estar platicando con Julio Martínez González. Él es el hermano de Gilberto. Julio, bienvenido. Muy buenas tardes. Tenemos también a Jorge Lira. Tal vez usted lo ha visto por ahí en los camiones, en las unidades del transporte urbano, entonando estas canciones de carácter social. Un joven talentoso, compositor y también cantante. Gracias. Bienvenido, Jorge Lira. Es un gusto platicar con ustedes dos. Antes que nada, vamos a enterarnos. Gilberto, ¿qué edad tiene? 16 años. 16 años. 16 años. ¿De dónde provienen ustedes? De la región Triqui, en la Mesteca Baja. ¿Hace cuánto tiempo está Gilberto internado en el hospital de especialidades? ¿Tiempo concreto? Mes y medio. ¿Mes y medio? Mes y medio, sí. ¿Mes y medio. La razón? Por la leucemia. Leucemia o linfoplástica aguda. Cáncer en la sangre. Cáncer en la sangre. Y ahorita está internado por la situación. Me imagino que hasta hace algunos meses Gilberto hacía una actividad normal, iba a la escuela. Posiblemente les ayudaba a ustedes en las actividades del campo, de la casa. Era un joven inquieto, supongo. Estaba estudiando, iba en la prepa, estaba en segundo semestre. Sí, iba a pasar a tercero. ¿En qué momento le detectan esta enfermedad? Este, aproximadamente hace un mes lo detectaron por, bueno, mis papás pensaron que era una enfermedad normal porque le agarró un fiebre. Luego empezó con su dolor de brazo y de pierna, ensangrado en la nariz. Entonces, pues lo llevaron al doctor como tres veces y nomás no se calmó. Entonces, fue hasta que el doctor les dijo que le hicieran un estudio de sangre. Fue cuando le detectaron la leucemia. A partir de ese momento, ¿queda internado en el hospital de especialidades? No, este, fuimos al hospital de nuestro pueblo, del municipio, este, por no haber muchos recursos en el hospital y aparatos, este, para esa enfermedad nos mataron, nos mataron aquí a Oaxaca, al civil. Pero, en esa época, como eran meses de vacaciones, los doctores no se encontraban. Entonces, nos iban a mandar al de especialidades, pero no lo aceptaron porque era menor de edad. Y, este, estuvimos esperando dos días para que no nos aceptaran ir en el hospital de las niñas. Y desde entonces se encuentra recibiendo atención médica. Sí. Auditorio, ¿sabe qué? Julio Martínez González y su familia, pues no han estado solos. Hay un grupo de jóvenes cantantes, algunos de ellos artistas, otros más, que han estado sumándose precisamente en apoyo a la causa de Gilberto, este joven que, pues, tiene cáncer en la sangre. Y uno de estos jóvenes artistas urbanos es precisamente Jorge Lira, le comentaba, seguramente a usted ya le ha tocado la oportunidad de verlo entonar sus melodías a bordo de las unidades del transporte público. Jorge, ¿en qué momento decides tú sumarte a la causa de Gilberto? Bueno, antes que nada, gracias por la oportunidad de presentar aquí la situación de Gilberto. Mira, yo me enteré precisamente porque ellos estaban requiriendo donadores. Necesitaban pagarle a cada donador 700 pesos, ese tipo de situaciones, ¿no? Fue donde yo, un amigo me dice, oye, fíjate que están pagando 700 pesos por ir a donar sangre. Increpé la situación porque le digo, bueno, entonces no vamos a ir a donar, ¿no? Vamos a ir a vender. La polémica con este cuate nos lleva a esta situación en donde él me presenta a Julio y le digo, oye, pues, hay que hacer algo, ¿no? Independientemente de las condiciones en las que uno viva, creo que siempre hay alguien más necesitado que uno. Y, pues, siempre podemos hacer algo al respecto, ¿no? Por eso estamos aquí apoyando a Gilberto, a su hermano, desde que yo me enteré hace aproximadamente un mes. Y, pues, hemos estado tocando puertas, ¿no? Ver en qué se le puede ayudar. ¿Decidiste no vender tu sangre? Sí, 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 no. Yo decidí no vender mi sangre. ¿Por qué? Porque, pues, yo considero que, que si vamos a hacer algo por los demás, hay que empezar por eso, ¿no? Por hacerlo... Desinteresadamente. Sin ninguna, sin ningún tipo de gratificación. Y, además, ¿sabes por qué, Jorge? ¿Sabes por qué, Julio? Porque todos, todos en algún momento de nuestra vida estamos expuestos a requerir la ayuda de los demás, la solidaridad de la gente. ¿Verdad? Así es. Entonces, te digo, así como tú lo mencionas, ¿no? Habemos varios envueltos en esto. Están las chicas de cuerdas carmesí, está Yaudiel y los melómanos, que nos han apoyado, ¿no? Con su música para hacer eco de la situación y ver quién se interesa, ¿no? Y, digo, la ayuda no es, no es beneficio propio, ¿no? Es, es ver lo que podamos hacer nosotros a través de nuestra música para que alguien se interese en el caso de ellos y ver lo que podamos hacer para, para, pues, para hacer más llevadera la situación, ¿no? Claro. Julio, ustedes viajan de esta zona de la región Triqui hacia la ciudad de Oaxaca, cambia totalmente la vida de ustedes, los gastos, lógicamente, se incrementan, tienen que comer, tienen que bañarse, tienen que vestirse, tienen que rentar un lugar donde vivir, porque imagino que no tienen un sitio de residencia fijo aquí en la capital. Este, hasta ahorita, pues, estamos aquí en el hospital, pues, sí, todo lo que acaba de decir usted, comida, todo, pues, requerimos recursos, pero ahorita, este, ahora sí que él se encuentra grave y, este, necesitamos más donadores, ahora sí, pues, que la prioridad sean los donadores. Al inicio estuviste tú pagando a, a estas personas que se presentaban a, a, a dar su sangre para tu hermano. Sí, mucho, sí. Sí, le estuve pagando porque no, no encontraba yo así fácil, pues, no, nadie, nadie se atrevía. Oye, esto debe ser una situación muy desesperante. Esto, auditorio, lamentablemente es parte de, pues, de lo que tenemos en, en nuestra sociedad. Le comentaba hace algunos instantes, es inexplicable que tengamos lugares en donde la pobreza extrema cobra precisamente, eh, situaciones lamentables, cobre facturas a la gente más humilde, a la gente más necesitada. Yo creo que sí podemos apoyar, auditorio, nuevamente recurro, recurro a usted, le suplico. Podemos apoyar a, a la familia de Julio Martínez González, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo y vamos a sumarnos como se han sumado estos jóvenes, eh, cantantes, compositores, como el caso de Julio Lira, el caso de este dueto Cuerdas Carmesí y muchos otros más que se han agregado a la causa común de Gilberto y, por supuesto, de su hermano Julio Martínez González. Nosotros hacemos una pequeña pausa, regresamos de inmediato, esto es Espacio Ciudadano, canal 152 de Cable. Vamos y regresamos.